Música Bueno señores, muy buenas, de verdad que es un placer una vez más por aquí por AME 47. Lo que te invitamos de hoy, hay que decirlo, para mí es un honor, un privilegio que estés compartiendo con nosotros en esta hora especial. Hay que decirlo, nace un 5 de septiembre en Humacao, Puerto Rico. Su pasión por la música comienza a muy temprana edad, a la edad de 13 años, lo cual lo llevó a participar en el coro de la iglesia que visitaba. También participó en los talent shows de su escuela, donde ganó varios premios. A la edad de 15 años llega la gran oportunidad de su vida y pasa a formar parte de la Orquesta Internacional del Maestro Don Pedro Conga y se convierte en una de las grandes figuras de la salsa de los 90 en ese tiempo. Veamos esta vez de quién se trata. Música Todos aquellos bellos momentos para recordar todo aquello que he guardado dentro, que juntos vivimos y el cielo fue testigo. Quisiera ahora detener el tiempo, no quiero hablar de amor, solo quiero estrecharte en mis brazos, respirar tu olor y sentir lo dulce de tus labios. Quiero sentir tu pie, tu navegando... Hola Joel, al venido especial por nuestro amigo y hermano Edgar Daniel. Hermano, bienvenido al país. Muchísimas gracias, Joel. Todo el placer es mío. Tú sabes que siempre es un honor verte y compartir contigo y conversar sobre todo. Ya ni me acordaba de mi biografía, bro. No, no. Te la recordé. Te la recordaste a ti. Qué bueno, hermano. De verdad que siempre nos prestigia. Ya es la segunda vez que... Es la segunda vez. Hace un año y pico que viniste al programa. Hace un año y pico y la pasamos súper bien. Y la pasamos súper bien. Y vamos a tratar de pasarla de nuevo bien. Porque aquella vez hicimos un programa interesante, que a mucha gente le gustó. Vamos ahora también a tratar de hacerlo igual o mejor. O mejor, o mejor. Claro, a que la gente disfrute. Hay que comenzar y quiero, porque es bueno, siempre me gusta recordarle a la gente. Y la gente tenga una referencia, por ejemplo, del invitado, especialmente hoy tuya. En la presentación expresamos, dijimos, que a la edad de 15 años formaste parte de la orquesta del maestro Don Pedro Conga. Era totalmente un niño, hay que decirlo. Sí, definitivamente. Un adolescente. Cuéntanos, ¿cómo fue esa experiencia? Porque un niño entrar a un grupo de adultos... Sí, sí. Cuéntanos de esa experiencia. Fue un problema. Primero, fue un problema. ¿Por qué fue un problema? En realidad, como a los 10, 11 años, yo cantaba todas estas canciones de Frankie Ruiz. Si te digo cómo yo usaba un micrófono, el micrófono que yo usaba era una antena de un radio. Y frente estaba el espejo. Y ahí ponía la música de Frankie Ruiz, ponía el gran combo. Inclusive, cuando salía Jerry Rivera, que estaba súper pegado. Claro que sí, sí. Yo cantaba sus canciones en un espejo y mi papá fue el que me tocó la puerta. Y me dice, hey, ven acá, cántame eso otra vez por acapella sin el disco. Sin el disco. Y ahí yo le cantaba las canciones. Y yo, Fiebro, de la salsa en aquel momento eran como los 90. La 88, 89, 90. Principio de los 90. Exactamente. Y eso estaba guau. Jerry Rivera estaba por todo su alto nivel del éxito. También estaba Eddie Santiago, Tito Rojas. El caballo, tu padrino, ¿eh? Que mi padrino. Claro que sí. Hoy en día, que tú sabes, fíjate qué cosas tiene la vida. Bueno, a los 13 años, pues mi papá decide ponerme a tomar clases de canto. Que para mí fue muy, ¿no? Muy bueno de su parte porque obviamente uno no nace caminando, Jay, ¿sabes? Correcto. Uno tiene que aprender, uno tiene que llevar todo paso a paso. Todo paso a paso, exactamente. Entonces, tuvimos la oportunidad de tomar clases de canto con Lesbia, una gran profesora. Y empezamos a tomar clases de guitarra, clases de piano, las cuales nunca terminé porque lo que yo estaba tan enfocado era en cantar. Correcto. Entonces, pues como a los 15 años, ya yo todavía estaba en escuela superior, surge la oportunidad de hacer coro con Pedro Conga. Entonces, lo que había era el espacio de coro. Pero yo un poco reacio decía, ya hacer coro. No, yo quiero ser cantante. Entonces, pero nada, yo decía, pero por aquí está la puerta. ¿Por qué luego se empieza? Por aquí está la puerta. Entonces, empezamos a hacer coro. Que en realidad el que hacía coro era mi hermano. Que también canta. Que es un gran cantante en Puerto Rico. Y para mí había sido una de las estrellas de la salsa también, sino que tomó otro camino. Yo fui quizás más arriesgado, ¿no? En ese aspecto. Este, y él era el cantante de Pedro Conga y yo era el coro. Él me subía. Entonces, pero sí, ven, haz coro. Y yo hacía coro, tal, ¿no? Y yo dije, oye, tienes un timbre bien bonito, bien lindo. Vamos, vamos a darte chance a ver qué pasa. Pero qué pasa, que el primero que iba era mi hermano. Claro. Luego mi hermano decide estudiar, decidirse, porque mi hermano tiene como cuatro años mayor que yo. Entraron en el CIDA y mi hermano es bien, bien estudioso y bien responsable. En ese aspecto, ¿no? Igual, yo no te estoy diciendo que yo no lo sea, pero quizás yo estaba mal. Cuidado. No soy yo, tú estabas. No, yo tengo que cantar. Sí, yo, oye, yo tenía en mente. Enfocado. Enfocado, tenía eso entre cejas y cejas. Yo quiero ser cantante. Luego, pues, Pedro Conga se eleva un cantante, que en este caso fue Marlos Rico. Hoy en día es otro de mis padrinos. Así es. Muy gran, un gran amigo mío me dice, mira, están buscando un cantante para Pedro Conga. Y yo decía, guau, esta es la oportunidad, pero papi no me va a dejar, porque yo estoy en High School, tanto, tanto, bueno. Muchachito todavía. Muchachito todavía. Da la casualidad que estamos en un garaje en el pueblo donde vivimos, porque Pedro Conga es de un marcado igual que yo. Y nos encontramos en un garaje de gasolina. Y papi fue el mismo que le dijo, oye, estás buscando un cantante, llévate a este que todavía no te vas a arremetir. Y él decía, chico, pero es que estás muy niño todavía. Mira esa carita de bebé que tiene. La que está en nosotros, un chérrete viejo. Yo, ve, callado, un tímido al fin, mi papá decía, te vas a arrepentir si no le das la oportunidad. Me dijo, pues, que vaya el lunes allí al estudio de grabación donde, musical de provecho en Gunda Merced, que allí van a estar las audiciones. Y le dije, papi, tú me tienes que llevar allí. Claro, ya. Ya hay un compromiso. Ya hay un compromiso, claro. Entonces mi papá dijo, no, claro que sí. Y fuimos con mi papá, me llevó de la mano. Y cuando yo vi todo aquello, pues, obviamente, tú te, como decimos en Puerto Rico, se friquea un poco, me dice, wow, hay 15 cantantes, que yo no voy a caer ni en el 14. Da la casualidad que yo fui el escogidor. Qué bueno, hermano. De 15 personas que fueron, 15 cantantes, muy buenos todos, por cierto, porque tú sabes que en Puerto Rico hasta las rocas cantan. Claro que sí, claro que sí. Y como México. Exactamente, como México. Pues, fui el escogidor. Amén. Empezó mi carrera a los 15, 16 años. En este caso, hermano, y quiero seguir en esa tesitura. Cuando tú, donde quieras que uno llega, ¿verdad? Y uno es nuevo en cualquier trabajo que uno llega, uno se siente como un poquito, ¿verdad? Sí, cohibido, cohibido. Y quizás hay otros compañeros que están ahí que se siente como un poquito, no hubo celos. No celoso. No celoso. No hubo celos de los cantantes, el trato de los músicos. ¿Qué hubo en esos momentos? Porque era un niño que estaba entrando y fue elegido porque tenía el talento. Claro. Bueno, en mí fue todo lo contrario, Jay. Porque yo entré quizás a mi personalidad, mi manera de ser, mi humildad. Mi papá siempre ha querido, siempre me crió por esos valores, me enseñó esos principios. Y nunca, te lo juro, nunca hubo, nunca hubo un celo. Fíjate, los músicos al contrario, ayudándome. Mira Edgar, esta notita aquí te está yendo acá, te está yendo aquí para que... Humildad. Habla con Axel Martínez que te puede ayudar mucho. Axel Martínez que ya falleció, que fue uno de los grandes cantantes de Pedro Conga. Habla con que él te puede ayudar mucho. Entonces yo empecé a adaptarme, a empezar a buscar a Axel Martínez, a buscar un poquito de apoyo. Inclusive a Rafi Cruz, que era el que cantaba también. Era mi roommate. Y Pedro Conga dijo, nunca en la vida, nunca en la vida tuve una orquesta tan unida de cuando tú llegaste. Porque Maelo, porque no era Maelo. Maelo cuando se pegaba, pues Axel, pues habían sus cosas porque eran demasiado cantantes muy buenos. No estoy diciendo que Rafi no lo era, pero quizás habían esos celos, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Hubo en ese momento de la orquesta, ¿no? De los 90, 95, 96, 97, por ahí. Pero conmigo no fue, él me dijo, nunca había tenido una orquesta tan unida. Inclusive hicimos giras y Rafi Cruz, que era el cantante, porque éramos dos, éramos roommate de cuarto. Yo le prestaba mi ropa, inclusive él me decía, chico, ponte engordar que no me sirve tu ropa. Chico, está muy flaco. Bueno, hermano, la primera producción discográfica que Pedro Conga, que tú participaste, se llama Peligroso. Peligroso. Qué bueno, ahí grabaste varios temas, hay que decirlo, como por ejemplo, Si tú te vas, Es innecesario, Lo mucho que también, y otros tantos temas. Y Amor a primera vista que fue el éxito. Claro, pero en la otra producción, que ella, eso me gusta, ahí fue el gran éxito. Ahí fue el gran éxito. Ah, perdóname, perdóname, tienes razón. ¿Ves que se me olvidó la vida? Claro, oye, eso es lo que estoy diciendo. Amor a primera vista. Amor a primera vista, ahí sí, sí, es punto bastante. Súper éxito. Quizás había ya una formación más elaborada, tú sabes, ya yo estaba un poco maduro también, en cuanto a vos se refiere. No estaba todavía listo. No, no, claro, porque todavía era muy cachito. Pero iba por ahí ya, y la gente empezó a gustarle el color de vos, en Puerto Rico se convirtió en un éxito. Aquí en esta República Dominicana sonó bastante. Claro, claro, sonó muy bien. Muy bien, en Europa sonó muy bien, en todos los Estados Unidos. Bueno, hicimos muchas giras con esa canción, inclusive en Colombia, que fue la primera vez que fui a Colombia con esa canción. En Colombia me enamoré de una vida. Hermano, en ese tiempo, tú pensabas, en ese momento, el niño, el adolescente todavía, porque hay que decirlo, entonces todavía, ¿qué iba a tener ese gran éxito que tuviste con ese tema, esa producción, en ese momento? En realidad, no, yo... ¿Por qué impacta? ¿Perdón? O sea, que uno, cuando uno llega así. Claro, la gente me llamaba, esta es número uno en Salsou. Salsou es una de las emisoras, número uno en Puerto Rico. Esta es número uno en Zeta. Y yo, guau, pero te paniqueas un poco porque ya tienes una responsabilidad bastante grande. O sea, estás llevando una orquesta, tú hiciste exitoso una orquesta. Obviamente que ha tenido un éxito atrás con Maelo Ruiz, con Axel Martínez, pero lograr tu propio éxito tuyo. Oye, yo cantaba las canciones de Maelo. Correcto. ¿Me entiendes? Porque la voz quizás era un poquito parecida, quizás los tonos, los colores y las tesituras eran iguales. Pero yo quería lograr mi propio éxito, ¿me entiendes? Entonces, pero sí, tenía esa responsabilidad y la gente empezaba a llamarme y yo decía, guau, pues sí, estoy número uno, pero ¿qué puedo hacer? Hay que trabajar. Y no, se trabajaba bastante con ese tema y la verdad que fue una experiencia maravillosa. Yo creo que de los mejores recuerdos que tengo ha sido con Pedro Conga. Hermano, en ese momento, y hay que decirlo, tú recorriste gran parte del mundo. Sí. Viajaste por Europa, por toda Latinoamérica, Nicaragua, República Dominicana, Estados Unidos. O sea, recorriste el mundo. Pero, ¿qué se siente, y te lo voy a hacer preguntar porque yo no he sentido, porque creo que tú lo digas, ¿qué se siente cuando tú llegas a un escenario y el público te recibe con esa euforia, con ese tema súper pegado? ¿Qué se siente? Eso es lo más gratificante que tiene un artista. Un artista sin un aplauso, sin los gritos de la gente, sin los coros de la gente cantando tus canciones, en realidad es un poco vacío, ¿no? Claro que sí. A veces uno sufre. Tú sabes que, Jay, esto es una carrera de mucho sufrimiento, depresiones, frustraciones. A veces no pasa como tú quisieras que pasara. O sea, pero solamente hay que tener la fe en Dios y ser consciente, ¿no?, de que esto es una carrera de altas y bajas. O sea, siempre tú vas a estar en el top. Mi papá dice, no sé si la palabra es correcta, pero que la fama es prostituta. Hoy un día está contigo, mañana está con otra. Entonces, hay que tener los pies en la tierra siempre. Pero yo creo que recibir el apoyo del público es lo más gratificante porque tú haces música para eso, para que el público la reconozca, para que se identifiquen con tus canciones, para que ellos dediquen tus canciones, te las canten, se identifiquen contigo. Hay frustraciones, y tú acabas de hablar de eso. Por ejemplo, cuando hay un tema que tú seleccionas y no te funciona el tema. Sí, te frustra. Te frustra, tú dices, wow, yo pienso que este tema es un palo, pero lo que me gusta a mí no necesariamente tiene que ser lo que le gusta al público. Uno no se la sabe toda. A veces yo digo, no, yo voy a ser productor de mi disco. Y dice, hey, a veces una me dice, siéntate ahí y déjame trabajar. Porque ya tú estás cayendo en una madurez, estás aprendiendo del negocio, quieres hacer otras cosas, quieres empezar a producir, cuando producir no es tan fácil. Así es, así es. Inclusive, yo hice un disco, y me atrevo a decirlo en todas partes. Yo, con ese disco, como hice lo que uno, me embarqué. Un disco que se llama Los Picasso, que yo quise producirlo completo. Yo lo quise producir, te hago un día y no, tú ahora te vas a sentar tú. Yo quiero hacer este sonido y tal, quiero experimentar otras cosas. Y no funcionó. Pero pues, tampoco me quedé con la duda de qué pasaría. ¿Entiendes? Entonces, lo que quisimos hacer ahora es reunir una, bueno, con este nuevo disco, ¿no? Vamos a hablar, que lo vamos a hablar. Hermano, yo por ejemplo digo, por ejemplo, que la vida te representa a cada ser humano distintos caminos. Y uno tiene que elegir cuál tomar, o sea, hay que tomar decisiones ya, cuando uno sabe que tiene que volar, que tiene que salir. ¿Por qué sale el que también es del orquesta de Pedro Conga? Pues mira, yo en realidad, desde que yo entré a la orquesta, yo estaba muy, muy decidido a lo que yo quería. Yo quería ser solista. Yo no quería seguir siendo un cantante de grupo, ni tampoco quería ser corista. Porque acuérdate, yo en Pedro Conga era coro, pero también cantaba. También cantaba. Era cantante principal, pero hacía coro, porque eran tres cantantes al frente. Dos principales, que era Rafi Cruz y yo. Y yo, cuando llegó el contrato final, recuerdo que, ¿qué fue lo que pasó? Ok, fuimos a una gira, a calle 8, fuimos a Miami, y el mismo Tony Moreno ve la euforia que estaba pasando conmigo. Pero, quizás, yo no estaba listo, quizás, puedo decirlo así, porque quizás no me sentía listo, pero a la misma vez sí tenía las fuerzas y tenía las energías. Estaba indeciso. Estaba un poco indeciso. Y el mismo Pedro Conga, quizás la gente, o lo que Pedro Conga le decía, dígale, dígale que él no está listo. Pues, me sentí a sentir un poco inseguro, si lanzarme, si no lanzarme. Aunque, y también una de las cosas que estaba pasando era que había una ola de reggaetón saliendo. Terrible. Que la salsa estaba, míralo, en uno de sus peores momentos. Así es, así es. Pero, llegó Tony Moreno a la fiesta de calle 8 en Miami y me dice, necesito hablar contigo, sé que se te vence el contrato en dos meses. Y yo voy a ir a Puerto Rico la semana que viene y tengo que hablar contigo. Bueno, yo dije, no hay problema, don Tony. Ahí nace el proyecto, ¿cómo que dice? Como quien dice, yo dije, yo llegué a casa, papi, me van a ofrecer solista, tú vas a ver. Hermano, con tu permiso, vamos a una pausa comercial, ahora que se prevé, con este súper artista puertorriqueño que lo acompaña hoy, Edgar Daniel. Vamos a ver. Vamos a ver. Qué bueno. Hola, señores, seguimos conversando con el amigo y hermano, el puertorriqueño, Edgar Daniel, que nos acompaña hoy. Hermano, sales ya de Pedro Conga, decides ya la santa como solista con tu propio proyecto, apadrinado por el gallo Tito Rojas. Unos artistas, que hay que decirlo, con más éxito que ha grabado Tito Rojas el gallo. Sí. Una inmensidad de éxito, que están ahí plasmados y que todos lo disfrutamos y lo gozamos. En este caso, tú grabas tu primera producción, ya como solista con el sello discográfico. Musical Productions. Musical Productions. En inglés es que se llama. Sí, sí, no, Musical Productions. Titulado Controversial. A ver, yo pregunto, ¿por qué es Controversial? Bueno, te voy a decir. Porque tú siempre buscas que la producción tenga unos títulos, que es lo que te pasa a ti. Sí, sí, sí. Dime qué te pasa, ¿por qué es Controversial? Fíjate que cuando esto estaba en pañales, esta producción estaba en pañales, muchos músicos iban, muchos cantantes iban al estudio y decían, ¿y qué es lo que suena ahí? Ah. Entonces ya les estaba, desde antes de salir a hacer comercial este disco, ya tenía su rumrum, ¿no? Tenía su, estaba hablando, oye, ¿pero y quién es ese? Póngelo ahí. No, no, es un chamaquito nuevo. Pero Gundarna le decía. Me dijo, Chescarado, ¿qué te parece? Me dijo, adiantre. Coño, ese chamaquito canta bien, pero ya la voz ahí estaba más madura también. Había otro estilo, ¿no? Que yo venía trayendo ya. No es el mismo estilo de Pedro Conga. Yo le dije a Gundagunda, yo quiero hacer mi propio estilo. Quiero tener mi propia identidad, ¿no? Este, y entonces empezaron a hablar, me dicen, no, hay un chamaquito ahí. Y enseña, ¿y quién es? Que enseña a hablar ahí. Y me dijo, este, me dijo, pero ese no es que cantaba con Pedro Conga. Por eso ese tipo parece baladista. Entonces otro dice, este parece rockero. Entonces empecé a traer una controversia. En que ese chamaquito no puede cantar así, con ese swing. Y entonces empezamos a traer una controversia en cuanto a, y dije, vamos a llamarlo así mismo controversial. Y Gundarna dijo, mira, pues sí, es buena. Y lo llamamos controversial. Correcto. Pero no hay ningún tema que se llame controversial. No, no, claro que no. Es que el disco traía, por sí, antes de salir al mercado, tenía ya su controversia. Ya era muy hablado el disco. Eh, hay un chamaquito nuevo que va a salir, se va a llegar a Daniel, cantaba con Pedro, tiene unos temas bien buenos, el disco está bien bueno, que pueden pasar algo, pero nada. ¿En qué influye Tito Rojas en tu vida artística? Pues anteriormente, de yo grabar como solista, yo tenía una gira con Pedro Conga, con lo que había pasado con Tony, que te estaba comentando, que Tony me dice, te voy a citar en Puerto Rico, porque necesito hablar contigo. Pues era eso, era ofrecerme un contrato de disco, era como solista. Y le decía, Tony, pero ¿estás seguro? Mira, que Pedro se puede enojar. Y me dijo, bueno, si tú quieres grabar dos discos más, pero eso te va a tomar cinco años. Y le dije, uy, espérate, pues ya yo tengo 23, 24, salir para los 25, 26, pues era una edad buena. Correcto. Pues decidió aceptarme con Pedro Conga, Pedro, no, no te vayas, que mira, que ahora es que estamos logrando el éxito, tal, tal. Y le dije, Pedro, pero es que tú sabes que este es mi sueño, que yo quiero hacerlo. Y tú sabes, todo el mundo tiene derecho a crecer y, pues, al final de cuentas, pues, pero yo voy a seguir trabajando contigo. Y le dije, voy a seguir trabajando contigo, quizá no discográficamente, pero voy a seguir haciendo los bailes. Fuimos a un baile en Nueva York, y esto todo es a la gracia de Dios. Amén. Fuimos a un baile en Nueva York, y Tito Roja dice, oye, el chamaquito es un macao, porque no nos conocíamos. Ese es de un macao, y él es de un macao. Y decía, yo quiero verlo, yo quiero verlo. El swing de tito. El swing de tito. El swing de tito, entonces, pues, vamos para allá. Y parece que, y cuando yo veo a ese hombre, a mí se me paraliza todo, porque si hay dos cantantes que yo seguía, era Frankie Ruiz y Tito Roja. Correcto. Por este swing que tienen estos tipos, y lo pueblerino que son, lo dado que son con el pueblo. Y esa era la carrera que yo quería seguir. Entonces, ellos llegaron ahí, yo veo a Tito Roja, mira, con un swing, una gorrita de esta viserita, con un coba, si me fui a Tito Roja, un coba hasta abajo, y decían, wow, qué artistazo. Este tipo yo era bien, alcanzable. Y yo viendo la vida a mí, es cuando yo me lucí en el Tariva. Y yo para allá, vamos a la primera vista. Allá arriba. No, muchachos, yo estaba votando. Y el hombre se me acerca y me dice, ¿sabes qué? Dame tu teléfono y cuando llegue a Puerto Rico, yo quiero llamarte y quiero llevarte a mi disquera. Pero él no sabía ya que Tony me había firmado. Si no, que él llamó a Tony Moreno y le dijo, yo lo voy a apadrinar, para que él lleve el sello de Tito Roja, que eso va para allá. ¿Sabes? Más o menos como hizo Gilberto con Víctor Manuela en esos tiempos. Y yo dije, wow. Y yo dije, pues esto despegó. Me separó los pelos porque era, y yo era tan niño, tú sabes, tan joven todavía. Digo, no soy un viejito. Claro que no. Que yo dije, wow, pues, que, ¿sabes qué bendición? Tito, para mí es un placer que tú me apadrines. Y así es para ser. Yo creo que en el disco Controversial hay una nota dentro de los créditos, bien bonita, que fue a mi sorpresa también, cuando estaban haciendo el arte, y yo recibo mi primer disco, así sellado. Y yo lo abro, y yo encuentro esa nota que dice, Galdaniel, te deseo lo mejor, todos los éxitos del mundo. Estoy completamente seguro que el día que yo falte, tú vas a hacer el próximo Tito Roja. Una cosa así, Fercado. Una cosa que yo me quedé sorprendido. Hoy en día, Tito Roja es como mi segundo padre. Qué bueno. Hermano, por ejemplo, aquí en el país, esa producción tuvo un gran éxito, que quizás no era el que se iba a promocionar aquí, hay que decirlo, que fue el tema, cuando bajé la marea, que también el americano lo puso el nombre. Bueno, yo no he visto una canción que más nombre tiene, tiene el temporal, cuando bajé la marea, después que pasa el temporal. Así pues, hermano, ¿cómo se decide cambiar el tema, que no era ese que se iba a promocionar aquí en el país? ¿Quién fue el culpable de eso? Dilo. Sí, contra mi hermano, mi queridizo hermano, y como un segundo padre también, Eugenio Pérez. Eugenio Pérez. Eugenio Pérez. El salsólogo mayor. ¿Cómo se llama la disputa cuando se junta contigo que tú vienes al país? Pues yo vengo al país, después de hacer una gira por Miami, me extrañará, que era el tema sencillo promocional, que estábamos estrenando video también, estaba número uno en Miami, en los Estados Unidos, Puerto Rico sonando a mil. Llego a la República Dominicana, porque Tony me dice, tienes que ir a la República Dominicana, un país muy salsero, aunque ya yo había venido con Pedro Conga, pero todavía, tú sabes, la ignorancia de, quiero ver el público, que en realidad lideraba aquí, en la República Dominicana, yo no sabía que era salsero. ¿Qué hago? Nos montamos en el carro, y Eugenio me dice, hermano, hay un tema aquí, que vamos a trabajar. Eso fue lo que me dice Eugenio Pérez, y yo le digo, bueno, claro que sí, dígame cuál es, hermano, porque yo, en realidad, yo no, yo vengo a trabajar, me extrañará. No, 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 ese no es el tema aquí, vamos a trabajar aquí. Y le dije, no, bueno, dame un segundo, y le dije, cógelo con calma, porque yo no quiero problemas con Tony Moreno, ni con Gunda. Claro que sí. Obviamente que son los que, el presidente, y el vicepresidente, y el productor del disco. Me dijo, olvídate de eso, aquí mando yo. Cuando vas a la manera del tema. Oye, cambié mi vida por completo. Qué bueno, este fue un súper éxito, pero, en este caso, hermano, se siguió, en otros países, promocionando el tema, te extrañará. No, 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 después, oye, después que cuando vas a la manera, se has metido aquí, bueno, Eugenio me dijo, vete tranquilo, me dijo, eso fue las palabras que me dijo, cuando me dejó en el aeropuerto, me dijo, que el R el promotor de MEP aquí, me dijo, vete tranquilo, que de aquí a un mes o dos meses, tú vas a empezar a recoger, todo eso por Nueva York, la Europa, y mira, y así mismo. Yo pela ese tema aquí. Sí. Ese tema yo pela. Y para la bendición de Dios. Ahora, que también fue una bendición, porque todo el mundo me decía, tú eres loco, y la música urbana está en todo su apoyo, y le dije, bueno, yo tengo fe en mi proyecto. Correcto. Cuando hay fe en un proyecto, y es algo bien elaborado, algo bien producido, debe funcionar. Gracias a, sinceramente, se las tengo que dar siempre a Eugenio Pérez, que fue el que descubrió en realidad el tema, ¿no? Hermano, Edgar Daniel no se detiene de seguir trabajando, ya esa producción, con ese tema, cuando bajas en la marea, fue todo un éxito, y todos lo conocemos. Tienes una producción nueva, que se llama Caminos. Caminos. Tú explicaste el porqué, de la producción controversial. Ahora, ¿por qué esta producción que la tengo aquí? Aquí Manolo, y si tú puedes aquí, concha que aquí, esta producción se llama Caminos. ¿Por qué Caminos? ¿Por qué Caminos? Caminos, porque sinceramente, esta es una de las producciones más difíciles, que me ha costado a mí hacer, a cuanto a dinero, porque no tenemos un sello disquero, ni tenemos casa disquera, y en cuanto a desgaste mental, porque yo, cuando me meto en una producción, empiezo a componer canciones, empiezo a llamar arreglistas, no, no, no voy a llamar, quería darle el toque especial, que yo había traído, en este primer disco controversial, con el éxito, cuando bajas en la marea. ¿Qué hice? Reunir, una cantidad de productores, de arreglistas, de músicos, de compositores, que fueran de acuerdo conmigo, que ya habían trabajado conmigo, como, cuando bajas en la marea, que fue Juan José Hernández, yo le dije, Juan José, yo necesito un tema, que ahí fue el que me dio malagresivo corazón, y a la Seferino le dije, Seferino, necesito que te metas en los arreglos, pero, pero como, como, nunca has arreglado, por ese estilo de cuando bajas en la marea, quizás mejor que eso, y así fue, reunimos todo eso, y Camino lo titulé, ¿por qué? Porque, tuvo tantos caminos, fueron tantos problemas, este disco yo lo empecé, yo lo empecé en Puerto Rico, luego me llama Bobby Cruz, de Richie Ray Bobby Cruz, me dice, mira, hey, que nosotros vamos a hacer un sello, que se llama Salsa Factory, con un empresario de allá, y le dije, no hay problema, que es lo que, no, nosotros nos interesa seguir el disco, pero lo queremos seguir en Miami, pero no hay problema, ¿para Miami? Vamos para Miami, vamos a Miami, allá en Miami, veo unas cosas, que no eran los sonidos, que en realidad, yo quería buscar en el disco, o yo quería ofrecerle al público, y me querían cambiar un poco el estilo, sin quitarle al maestro Bobby Cruz, que es un maestrazo en el estudio, eso es usted y tenga, y no me encontraba cómodo, en ese momento, hacerlo con ellos, quizás en un futuro, si hagamos cosas, pero el sonido, no lo veía como el que era, inclusive, se quedaron varias cosas, de algo que está bien, pero volví, lo regresé a Puerto Rico, y lo terminé en Puerto Rico, o sea, que tuvo unos caminos, bastante, bastante, bastante tediosos, ¿cuántos temas, contiene esta producción? Hay ocho temas, el noveno, es un featuring con mi hermano, con el tema padre, que es un tema, que le hice a mi papá, y a todos, que lo está proporcionando, en Puerto Rico, en Puerto Rico está sonando a mil, en Z93, en Salsó, o en Yunque, ¿por qué? Porque, el junio 21, es el día de los padres, en Puerto Rico, cuando yo le entregué, a los programadores el disco, el mismo búho loco, me llama y me dice, Ege, porque yo iba a empezar, con no me digas nada, que es el que está sonando acá, era la realidad, la promoción del disco, que me dijo, Ege, yo creo que debemos salir, con este tema, primero, es más batazo, y el público de Z93, es más al cero, y además, que está el día de los padres, ahí en Junio 21, así que, va acorde con el mes, así que vamos a darle para adelante, y le dice, oye maestro, dale para adelante. En la producción, ¿cuántos temas son tuyos? Hay cuatro temas, mi dame de autoría, que es el que está sonando, no me digas nada, el mismo de padre, que fue el que se lo dediqué a mi padre, que es un retrato de mi papá, si te puedo decir, que yo hice esa canción, en cinco minutos, Jay. Así es, yo desbordé, cuando la inspiración llegue así, en cinco minutos, tengo a Maracino a Vivir, y se te olvidó. Ok, ahora yo creo que Carlito, tiene el tema listo ya, Carlito, antes de irnos a comerciales, yo quiero Edgar, que cambiamos el tema, como entramos en, cuando baje la marea, vamos a hacer ese tema, para que la gente te vea, la gente te disfrute, y mucha gente que quizás, no se acuerda, de ese tema, se va a acordar ahora. Claro que sí, con gusto. Párate ahí, hermano, Carlito Polanco, atento, y de ahí nos vamos, a comerciales, señores, seguimos disfrutando, de este súper artista, que nos acompaña hoy, volvemos en breve. Me voy a sentar a esperar, que me entiendas, y espero que estés convencida, de que ella solo es una amiga, pero sigo teniendo fe, en que comprendas, que tengo mi conciencia limpia, verás que todo pasará, sé que con defectos y virtudes, yo te vuelvo loca, sé que ahora me odias, pero mueres por besar mi boca, sé que no he sido el mejor, sé que tal vez fue un error, sé que cuando puedas olvidar, sé que me quedas volver a amar, después que pase el temporal, cuando baje la marea, y aunque tú, y aunque tú, y aunque tú ya no, aunque tú ya no me creas, yo sé que todo va a cambiar, cuando baje la marea, cuando tengas un tiempo para pensar, puede que después me creas, sé que con defectos y virtudes, yo te vuelvo loca, sé que ahora me odias, pero mueres por besar mi boca, sé que no he sido el mejor, sé que tal vez fue un error, sé que cuando puedas olvidar, sé que me quedas volver a amar, después que pase el temporal, cuando baje la marea, y aunque tú, y aunque tú, y aunque tú ya no, aunque tú ya no me creas, yo sé que todo va a cambiar, cuando baje la marea, cuando tengas un tiempo para pensar, puede que después me creas, después que pase el temporal, yo sé mi nena, que vas a olvidar, cuando baje la marea, te voy a dar mi vida entera, después que pase el temporal, y tú eras, y tú eras, y todo va a cambiar, cuando baje la marea, pero tengo fe en que me comprendas, después que pase el temporal, me voy a sentar a esperar, cuando baje la marea, a esperar, a esperar, que tú me entiendas, después que pase el temporal, después que pase el temporal, cuando baje la marea, dejaré que me quieras a tu manera, después que pase el temporal, sé que con defectos y virtudes, yo te vuelvo loca, cuando baje la marea, me odias, pero mueres por besar mi boca, después que pase el temporal, y espero que estés convencida, cuando baje la marea, y que ella es solo la vida, aunque tú, aunque tú, aunque tú ya no, suben el volumen, aunque tú ya no lo creas, pa' que te acuerdes de mi, aunque tú, aunque tú, aunque tú ya no, aunque tú ya no lo creas, ya regreso, aunque tú, aunque tú, aunque tú ya no, con despertos y virtudes, aunque tú ya no lo creas, pero yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, que te vuelvo loca, aunque tú, aunque tú, aunque tú ya no, aunque recibo el mejor, aunque tú ya no lo creas, adoraré tu corazón de miles rosas, porque tú, aunque tú, aunque tú ya no lo creas, Bueno, señores, seguimos conversando con el amigo y hermano Edgar Daniel. Hermano, vamos a cambiar un poco el tema, porque también hay que hablar de otras cosas. Por todo de Puerto Rico. Quiero comenzar diciendo, por ejemplo, que todos los países del mundo tienen sus problemas, económicos, políticos, sociales, de educación, de salud, y otros tantos problemas que no escapan ningún gobierno en ningún país del mundo. Por ejemplo, hay que decirlo claro, en el nuestro, los diferentes gobiernos que han pasado todos, han estado subiendo los impuestos, y aquí nadie dice nada y todo el mundo se queda calladito. Ahora, quiero hacerte la pregunta referente a algo que está pasando en Puerto Rico en este momento. ¿Qué piensas tú de que en Puerto Rico se suba del 7 al 11.5% el impuesto sobre la venta y uso que se llama el UBIS, que grabaría muchos alimentos de primera necesidad allá en Puerto Rico? Es lamentable. Para mí es un atraco al pueblo, porque sinceramente ya el pueblo en Puerto Rico está ya abastecido, hermano, está cansado de que le sigan poniendo impuestos y los sueldos se queden en el mismo lugar. Entonces, ahí es donde, por más principios y valores, muchas veces las personas no tienen. Entonces, ¿a dónde llegan? Quizás a tener la debilidad de caer en cosas malas, o buscarse el dinero en otro lado, llega la criminalidad, mucha gente está asaltando, o sea, ya se vive una inseguridad por todos estos problemas que el gobierno está trayendo, porque le están subiendo el impuesto a todos los alimentos. Creo que la medicina está descartada de todo eso, pero los alimentos, ¿cómo tú vas a subir unos impuestos a un alimento cuando eso es lo que tú comes? De eso tú vives, ¿sabes? Del 7 al 11. Del 7 al 11. Y eso, dado a que querían poner el IVA, que es lo que ustedes tienen acá, pero el Senado no aprobó, o sea, no estuvieron de acuerdo todo el gobierno, y por eso pusieron ese alamá. Ah, no querían IVA, entonces, pues vamos a subir el IVA del 7% al 11.5%. Entonces, nos ha, como que nos ha, estamos hasta el cuello, hermano. Estamos recibiendo aquí muchas informaciones sobre Puerto Rico, sobre la delincuencia, que ha aumentado mucho. ¿Qué está pasando, o sea, con la delincuencia ya? ¿Qué pasa? Porque nosotros pensábamos, especialmente, que esas cosas ocurren en países como el nuestro, o sea, nosotros, Puerto Rico, ¿cómo está la delincuencia en Puerto Rico ahora? Está bien avanzada, demasiado, ¿sabes? Hay muchas delincuencias, como te dije anteriormente, se vive con mucha inseguridad. Muchas familias viven con temores. Entonces, digo, te lo digo porque yo también lo digo, ya no es lo mismo que tú salías a la calle con calma. Imagínate, Jay, que hay veces que hay familias que están yendo a los supermercados a comprar, a hacer una compra para su hogar, y le hacen un atraco para robarle la compra. No, para robarle la comida. Para robarle la comida. Entonces, vivimos en una inseguridad muy fuerte, ¿sabes? Muy fuerte. La verdad que, ¿qué será la solución? Solamente Dios la sabrá. Bueno, el presidente del Senado allá de Puerto Rico, Eduardo Batías, dijo que la educación pública de los estudiantes de las escuelas públicas de Puerto Rico salen con muy bajo nivel de preparación, que no están capacitados para entrar a la universidad. ¿Es cierto que la educación también está tan mala allá? Sí, claro. Por ejemplo, ¿la pública está tan mala allá? La escuela pública está muy mala. Para hablarte más allá de eso, están cerrando escuelas públicas. ¿Cómo? Cerrando, o sea, están obligando al pueblo a poner a las personas en escuelas privadas. Y el que no puede pagar. ¿Qué va a pasar con la educación de estos niños? ¿A dónde va a llegar nuestro país si no hay un futuro gobernador, un futuro senador, un futuro dentista, un futuro abogado? ¿Sí me entiendes? Si no hay educación. Sin la educación no somos nada. Jay, sin la educación no somos nada. Entonces, está pasando esto en las escuelas privadas, públicas, que no están saliendo preparados. No sé, yo en realidad no me gusta mucho, Jay, te lo digo, en la realidad. Ni ver casi mucha televisión en Puerto Rico porque eso me da mucho dolor, me deprime. Claro, saber que estamos viviendo, saber que hay niños en la calle de 13, 14 años, en la criminalidad, haciendo atracos, robando. Es la delincuencia perdiéndose niños que deberían estar estudiando, educándose. Ahí, por ejemplo, hay una propuesta hecha de que las escuelas públicas pasen al sector privado. ¿Qué tú crees de eso? Si era más beneficioso porque había que pagarle. Había que pagarle. Entonces, ¿con qué? Si el pueblo no tiene. Los sueldos siguen siendo los mismos, siguen subiendo los impuestos, siguen subiendo las cosas, las comillas, todo. Y el sueldo no da. En realidad no da para vivir. En Puerto Rico, la cosa está de mal en peor. ¿La salud allá cómo está? La salud... O sea, la gente tiene su seguro médico. Sí, bueno, los que pueden pagar su plan médico, los pagan los que no. Por lo menos está la reforma, que es la de Obama, que eso el gobierno te lo da. Hay muchos beneficios del gobierno que te da, como en sección 8, que le dan casas a personas de bajos recursos que no tienen donde vivir, como los caseríos, ¿no? Correcto. Está la sesión 8 también. Hay un plan que es de teléfono, que te dan unos telefonitos con 200 minutos. Hay muchas ayudas del gobierno. Son planes, planes. Son planes, exactamente. Son planes regulares. Hermano, siempre se ha comentado y ha habido el murmullo, de mucha gente que opina esto que te voy a decir, y quiero tu opinión personal, ya que mencionaste al presidente de Estados Unidos, Barack Obama. Hay gente que osa decir y se pregunta, quizás esta pregunta es comprometedora para ti, quizás puede ser complicada. Pero te la voy a hacer, a ver qué tú opinas. Mucha gente ha dicho siempre, ha opinado, del por qué Puerto Rico no se independiza de Estados Unidos. Mucha gente dice eso. Sí, mucha gente dice eso. ¿Qué piensas tú de eso? Sí, yo en realidad es ahí, no. No, 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 tu opinión, porque tú puedes decir, no, no, yo no, yo no creo, yo creo que debemos seguir ahí. Si nosotros nos independizamos, quizás tendremos otros recursos, pero también hay que ver que nuestro país necesita ahora mismo, porque nosotros no tenemos ayuda de ninguna parte y estamos en la quiebra, hermano. O sea, nosotros tenemos el crédito chatarra, así lo detestaron. Nadie nos quiere prestar, nadie nos quiere prestar dinero para el gobierno, inclusive... Pero Estados Unidos, ¿no es que lo suple a ustedes de dinero y todo? Sí, sí. ¿Y hay que coger préstamos hablando por Estados Unidos? Claro, nosotros tenemos una deuda de 300 y pico de billones de dólares, ¿sabes? Nosotros tenemos una deuda muy alta y ya nadie nos quiere prestar, nadie. ¿Sabes? Hablándote, más allá de eso, hace dos meses atrás el gobierno supuestamente no tenía dinero para pagarle a sus empleados. O sea, que iba a cerrar el gobierno. Así es bilimformación. Entonces, es complicado lo que está pasando en Puerto Rico, que sigue siendo mi isla del encanto, pero también hay otras alternativas. Pienso también que el turismo debe ser... Ustedes tienen aquí un turismo, un all-inclusive, que eso es impresionante, ¿sabes? Hacer un turismo interno en Puerto Rico sale más caro que viajar aquí. ¿Cómo va a ser? Hacer un turismo interno en Puerto Rico sale más caro que viajar aquí. O sea, tú salir a la isla, alquilar una, no sé, un hotel, salir a comer a los restaurantes, todo es caro. Sin embargo, aquí tú por 500, 600 dólares... No, tú eres un príncipe aquí. Pero un príncipe, tú comes y bebes hasta explotar. Así es. Hermano, con tu permiso, vamos a una pausa comercial. Y es verdad que uno escucha de viva voz de una persona como tú que vive allá en Puerto Rico. Sí, sí. Y uno dice, caramba, pero ¿y cómo que está el mundo? Hermano, vamos a una pausa comercial y nos vemos en breve y seguimos conversando con Edgar Daniel. Bueno, señor, seguimos conversando ya con nuestro amigo y hermano Edgar Daniel. Hermano, voy a hacerte algunas preguntas de fuego. Claro, las de más abajo. Y yo creo que tú contestes, ya lamentablemente ha quedado corto, no es fácil. Pero creo que tú la contestes. Por ejemplo, hace varios días estuvimos analizando, también tú estuviste, y analizando la salsa, por ejemplo, especialmente en Puerto Rico, que la salsa, hablábamos de que los salseros de los 70, los 80, los 90, la salsa puertorriqueña se ha quedado ahí. El relevo que ha habido, que tú estás entre ellos, y hay dos o tres más, están haciendo el trabajo, pero falta un impacto más de la salsa puertorriqueña. ¿Qué está pasando en Puerto Rico con la salsa? ¿Está sonando bien la salsa de usted en Puerto Rico? ¿Qué ha pasado con el relevo? O que ustedes están ahí, pero ya es una generación, tiene que venir otra generación. Claro, claro. ¿Qué está pasando con la salsa en Puerto Rico? Bueno, yo pienso, primero que nada, nosotros tenemos dos emisoras de radio, este es mi pensar, que es esta 93, y Salsou, que son las salseras. Las otras, pues, pautan música, quizás Dimension 7, te pauta salsa, pero es más tropical. Exacto, es más tropical. Yo lo que pienso es que al salir todas estas disqueras y no tener un apoyo disquero, como lo había antes en los 90, cuando salieron muchos de los salseros, que hoy en día están disfrutando del éxito y están trabajando, no la tenemos. Eso no tenemos ningún apoyo de ninguna parte de disquera, no la tenemos. Segundo, creo que en los programas, en las emisoras de radio, hoy en día hay muchos talk shows, muchos programas hablados, el cual nos roba un poco el espacio para nosotros poder expresarnos. Es una plataforma que nosotros necesitamos para que la música suene. O sea, de 7 tocadas que tenía quizás en los 91 temas, para poder ser éxito, hoy tenemos dos, máximo tres, es muy poco. Y luego, y siento también, pues, que el apoyo a los salseros nuevos es un poco mínimo. Quizás puede ser eso, que no tenemos un sello disquero o una casa disquera en una multinacional que nos esté metiendo, que tengamos el equipo de trabajo para hacerlo. Y puede ser eso, pero de que la salsa, yo no me puedo quejar. En realidad, el búho loco es mi hermano, es un gran amigo y es el programador de Salaman 3. Siempre me ha apoyado, igual el que falleció, que era el gordo, ¿no? Bueno, se me olvidó el nombre, se me olvidó el nombre de la madre, Dios mío. Pedro Arroyo, Pedro Arroyo. Ah, Pedro Arroyo, sí, claro. Hermano, la salsa americana está en un supermomento ahora mismo. ¿Hay fiebre de salsa ahora aquí en República Dominicana? Hay fiebre, hay fiebre. ¿Hay una fiebre de salsa? Aunque siempre ha habido fiebre de salsa aquí en República Dominicana, pero yo creo que ahora, fíjate, como ha resurgido la salsa aquí en República Dominicana y con nuevos exponentes. Así es. Fíjate, que eso es muy interesante lo que está pasando aquí. Así es. O sea, que la salsa no está muerta, es que tenemos que darle oportunidad a la nueva generación para que el género siga continuando. Porque va a llegar un momento, Jay, lo dijo Héctor Lavos, todo lo que sube tiene que bajar y nada dura para siempre. Así es. ¿Qué va a pasar cuando estos balortes de la música ya no existen? Andy Montañez, Gran Combo, Sonora Ponceña, Ismael Miranda, Gilberto, ya no esté... ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con la salsa? Ya ha pasado con la salsa de Puerto Rico. ¿Perdón? Ya iba a pasar la salsa de Puerto Rico. Exacto, no vamos a tener nuevos exponentes. Hermano, tú que acabas de mencionar un grande, Héctor Lavos, para ti, una opinión personal. ¿Cuál era mejor cantante, Héctor o Frankie? Ajá, ajá, ajá. Me voy a comprometer con esa. Juegatela. Para mí eran diferentes estilos. Ajá. Eran diferentes estilos, pero la picardía de Frankie, su melodía a la hora de sonar y interpretar, para mí eran inigualables, hermano. Correcto. Héctor, muy bueno. Quizás su música era muy diferente. Claro, claro, el estilo es muy diferente. Sí, el estilo es muy diferente, pero esto tenía una voz, o sea, muy peculiar. El cantante de los cantantes. El cantante de los cantantes, cuidado, ¿sabes? También es, uff, fíjate, era uno de mis preferidos también. Pero quizás como yo vengo de menudo para acá. Exacto, de menudo para acá. Frankie, Frankie para mí me impactó mucho su voz. Fíjate que uno de los cantantes que en toda, desde que abrió la boca estaba pegado. 70, 80 y 90. Así es. Hermano, yo quiero que saludemos a un gran amigo, un gran hermano, un gran empresario, que siempre te acompaña cuando está en el país, y sobre todo un gran amigo mío. Sí, pero tienes que mencionarlo como es. Muy personal. El Ken de la Salsa. El Ken de la Salsa. El Ken de la Salsa. Ahí, ahí, ahí. Dale su, dale su. Ahí está, hermano. Dame sus paneos ahí. Ahí está. Ahí está, un gran amigo. El principal. Un gran hermano. El Ken de la Salsa. El Ken de la Salsa. Ahí está Franklin Medina. Franklin. Franklin Medina. Ahí está Franklin Medina. Dale su panejito ahí. El hombre de EH Entertainment. De EH Entertainment. Ahí está. Ahí está Franklin Medina. Qué bueno. Qué bueno. Seguimos aquí. Señores, quiero que mi compañero Chichi, que está ahí pase al C. Ahí va. Ahí va Chichi. Chichi. Después que pase el temporal. Oye. Cuando baje la marea. Aunque tú, aunque tú, aunque tú ya no. Aunque tú ya no me creas. No, no, no. Tengo que hacerle una segunda. Oye, te vuelan así como Salser. Oye. El chiquito de la Salsa. No podemos tener odio. No podemos tener odio. Cuidado. Siempre tenemos que estar en armonía con nosotros. Si no, se lo preguntamos a los políticos. Que perdonan. Ya viene, ya viene. Porque los políticos tienen problemas ahora. Y ahorita se están abrazando todos. Yo te digo esto. Porque a un amigo mío le pasó algo. Breve, cambiate. Lo voy a decir. Que no lo veo a un vecino mío. No lo veo por parte. Digo, vecina. Pero y el vecino. ¿Qué pasa que no lo veo por parte? Me dice. Ay, Chichi. No sé lo que le pasó a mi marido. ¿Qué le pasó? Venga para que usted lo vea. Cuando voy. Ahí te lo veo. Acotado. Muerto. Matado. ¿Y qué le pasó? No un accidente que estuvo. Y vino un caso de baratú. Un pide está muerto. Digo, pero él no habla. Digo, no, no habla, no habla. Digo, ¿y qué usted quiere de mí? No. Búsqueme un taxi para llevarlo. Porque en ese tiempo no había 9-11. Digo, bueno, hay un problema de mi taxi. Yo tengo todos los buenos deseos para el enfermo. Porque yo no tengo cuarto para llamar. O vayan, búquense a alguien para que le demos. Digo, yo con un amigo mío. Pero el tipo está muerto. Que no habla. No dice nada. Nada. Y bueno, un compañero. Un compañero del partido. Digo. Un personal. Un compañero. Un compañero. Sí. Él va a comer. El tipo va a comer. Compañero. Hay que perdonar, capellano. Oye. Sí, sí. Oye. Digo, compañero. Yo quiero que usted haga un favor. ¿Qué pasa, chiquito? Digo, mire. Allí hay un vecino que está mal. Que está mal. Un carro chocó. Tiene un pie desbaratado. No habla. No dice nada. No dice nada. Está muerto casi. Vamos. Táname la comida. Y vamos para allá para el tipo. El tipo tiene un pochito. Lo que yo le doy a la que ya ve. Cuando yo voy a ir. Dice el vecino. Dice el compañero. ¿Cómo que está enfermo? Cuando le enfermo yo la veo del compañero. ¿Ese desgraciado que está ahí? Dígale que no. Déjeme voy a ir mejor. Dice. Dígale mi enfermo. Dígale mi enfermo mortal. No. O púrgame que está muerto. Déjeme que me muera. Que me lleve el pie a lo mejor. Dice. No. Yo te voy a llevar. Yo te voy a llevar. Porque yo pedo el dios. Que llegando el dario. Que te mochen el pie. Yo te lo llevo. No. Yo te lo llevo. Yo te lo llevo. Pero llegando el dario. Que te mochen el pie. Que sean dos cosas igualitas. Siento que te pasa. Hay que perdonar. Hay que perdonar. Los políticos se dicen después. Eso es verdad. Hay un problema con usted. Hay un cariño hoy. Es verdad. Edgar. Agradecido. Terminamos con esta oportunidad. Un pese de nada. Hermano. Agradecido. Que cada vez que vienes al país. Siempre nos visita. Tanto el Fuego 90. Como en este espacio. Es verdad que para mí. Es de mucha gratificación. Y te agradezco hermano. Muchísimas gracias. Ayer. Te sabes que para mí. Siempre es un placer saludarte. Conversar contigo. Y gracias a ese público que te sigue. Brother. Por todo el apoyo que me han brindado. Sobre tantos años. Que ya llevamos en la música. Y gracias. Agradecido por la oportunidad. Que me brinde el espacio. Que bueno. Pero yo creo que antes de irte. Carlitos. Atento. Tú nos canta el tema de promoción ahora. Vamos para allá. El micrófono se prepara ahí mismo. Sí señor. Señores a ustedes. Gracias por el apoyo de siempre. Seguimos. Y sigan ustedes en sintonía con AME 47. Ahora vamos con Encar. Vamos a cantar. ¡Viene! No quiero hablar de amor. Es mejor dejar correr el tiempo. Para revivir todos aquellos bellos momentos. Para recordar todo aquello que he guardado dentro. Que juntos vivimos y el cielo fue testigo. Quisiera ahora detener el tiempo. No quiero hablar de amor. Solo quiero estrecharte en mis brazos. Respirar tu olor. Y sentir lo dulce de tus labios. Quiero sentir tu pie. Navegando suave tus espacios. Sentir tus latidos. Quédate conmigo. Quisiera ahora detener el tiempo. No me digas nada. Ay, no me digas nada. Que el tiempo se nos acaba. Y tal vez no habrá un mañana. Y si sientes muy adentro. Que eso me vece más mi cuerpo. Es un corazón que late. Y me está partiendo el pecho. Por eso no me digas nada. Ay, no me digas nada. No perturbes el momento. No digas una palabra. Abandona tu boleto. Que sea un viaje sin regreso. Y aquí solo hay un espacio. Y para ti está reservado. Por eso no me digas nada. Ay, no me digas nada. Que el tiempo se nos acaba. Y tal vez no habrá un mañana. Y si sientes muy adentro. Que eso me vece más mi cuerpo. Es un corazón que late. Y me está partiendo el pecho. Por eso no me digas nada. Ay, no me digas nada. No perturbes el momento. No digas una palabra. Abandona tu boleto. Que sea un viaje sin regreso. Y aquí solo hay un espacio. Y para ti está reservado. No me digas nada. 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 Que quiero revivir todo el tiempo perdido. Mira que el tiempo se nos acaba. No me digas nada. 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 Quiero sentir tu piel. No quiero hablar de amor. Por favor no digas nada. La vida de nada. Nada. Cojas a Rolling, Kiki. Nada. Nadita de nada. Quiero derretirme en mi almohada. Nada. Dispujemos el momento. Nada. Nada de nada. Aprovechemos el tiempo. No digas nada. Quiero quedarme contigo. Nada de nada. Quiero sentir tus labios. Nada. Por favor no digas nada. Nada, nada, nada. Nadito de nada Y sube el volumen Nadito de nada 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 Yo quiero hablar de amor Nadito de nada Solo quiero entrecharte en mis brazos Cuál es que tú no me digas nada Solo me voy a sellar en tus labios Nada Te besaré con prelita, mi amor ¡Qué rico! Nadito de nada Nadito de nada No quiero hablar de amor Es mejor dejar correr el tiempo Para revivir No quiero hablar de amor Gracias.